La Administración Nacional de la Seguridad Social informó esta semana las fechas de pago de jubilados y pensionados en mayo de 2023, como así también oficializó la suba de la tarjeta alimentar y el cronograma de pagos de las pensiones no contributivas, la PUAM, la AUH y la AUE. Quédate a ver el vídeo completo que menciono las fechas de cobro de todos estos grupos, terminando por los jubilados que cobran más de la mínima ya que son los últimos en cobrar en el mes. Además les comento cuánto cobran y el próximo abono y aumento de ANSES, es decir, que vas a saber cuándo y cuánto cobras en mayo de 2023. Además, te menciono el calendario con los feriados incluidos. El calendario de pagos incluye a todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino, del que forman parte jubilados y pensionados. Los bonos que pagan CES, como es habitual, se acoplarán a la liquidación de los haberes regulares que volverán a acreditarse según la terminación del DNI. Sin embargo, por el impacto del fin de semana largo del feriado lunes 1, el cronograma se retrasará un día. Entonces, el cronograma comienza con el pago a las pensiones no contributivas. Los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el martes 2 de mayo. DNI terminados en 2 y 3, miércoles 3. Documentos terminados en número 4 y 5, jueves 4 de mayo. DNI terminado en número 6 y 7, viernes 5 de mayo. Documentos terminados en número 8 y 9, lunes 8 de mayo. Los montos a cobrar de las pensiones no contributivas quedaron en, por invalidez 41.064 pesos, madres de 7 hijos o más 58.646 pesos, por vejez 41.064 pesos y puam 46.924 pesos. Les recuerdo que todas las pensiones no contributivas cobrarán el bono de refuerzo de 15.000 pesos por última vez durante el mes de mayo. Además, las PNC por madres de 7 hijos o más cobrarán la tarjeta alimentar con el aumento del 35% que menciono más adelante con los montos de la OH. Ahora, siguen las fechas de pago para la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta alimentar que coinciden con las fechas del SUAF Asignación Familiar por Hijo. Cobrarán sus haberes mensuales desde 9 de mayo y según la terminación del DNI. Los documentos terminados en cero cobrarán el martes 9 de mayo. DNI terminado en 1, miércoles 10. Documentos terminados en número 2, jueves 11. DNI finalizado en número 3, viernes 12 de mayo. Documentos terminados en número 4, lunes 15. DNI terminado en número 5, martes 16. Documentos que terminen en número 6, miércoles 17. Aquellos DNI terminados en número 7, cobrarán jueves 18 de mayo. Documentos terminados en número 8, viernes 19. Y por último, los DNI terminados en número 9, lunes 22. El monto a cobrar por la OH es de 11.457 pesos, que adicionará la liquidación de la prestación alimentar con un aumento del 35%. Además, los titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, en la medida que hayan regularizado la presentación del certificado de escolaridad, cobrarán la ayuda escolar anual. La primera acreditación del complemento es de 17.536 pesos, y les recuerdo que es presentando la libreta efectuada en marzo. Por otro lado, las titulares de las pensiones no contributivas ANSES por madre de 7 hijos o más, cobrarán en mayo de 2023 una barra de 58.646 pesos, al que se les sumará la primera liquidación de la prestación alimentar con la suba del 35%. De esta manera, las familias con un hijo de hasta 14 años percibirán 17.000 pesos. Quienes tengan dos hijos percibirán 26.000 pesos, y quienes posean tres hijos o más recibirán 34.000 pesos. Ahora, pasamos a las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones que no superen los 58.665 pesos. Los DNI terminados en número 0 cobrarán martes 9 de mayo. DNI finalizado en 1, miércoles 10. Documentos terminados en número 2, jueves 11. DNI terminado en número 3, viernes 12. Documentos terminados en número 4, lunes 15. Documentos terminados en número 5, martes 16. DNI finalizado en número 6, miércoles 17. Documentos finalizados en número 7, el día jueves 18. Documentos terminados en número 8, viernes 19. Y por último, documentos finalizados en número 9, lunes 22 de mayo. Y los últimos en cobrar en el mes son las jubilaciones y pensiones que superan los 58.665 pesos, que comienzan los documentos finalizados en 0 y 1, martes 23 de mayo. DNI finalizado en 2 y 3, miércoles 24. El día jueves 25 de mayo es feriado, conmemorando el día de la Revolución de Mayo. Y el viernes 26 es feriado con fines turísticos, por lo que el cronograma de pagos continúa con los documentos finalizados en 4 y 5, el lunes 29 de mayo. DNI finalizado en 6 y 7, martes 30. Y por último, los DNI que terminan en número 8 y 9, cobrarán miércoles 31 de mayo. Actualmente, el valor de la jubilación mínima es de 58.665 pesos, pero con el bono extra de 15.000 pesos que los beneficiarios cobraron en marzo, abril y que seguirá en mayo, llegan a percibir como monto total 73.665 pesos. Este bono de ANSES fue denominado por el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 105 barra 2023, como refuerzo de ingreso previsional. El mismo consta de un monto extra de hasta 45.000 pesos, abonado en tres cuotas de 15.000 pesos durante los meses de marzo, abril y mayo. Esta medida apunta principalmente a los jubilados y pensionados que perciben la mínima, mientras que aquellos que la superan recibirán un ingreso inferior equivalente, que puede ser de hasta 5.000 pesos hasta los que cobran dos mínimas. Como mencioné en otros videos, el próximo aumento se anunciará en mayo cuando estén disponibles los índices para el cálculo que utiliza la fórmula de movilidad. Por lo que también se conocerá si entregarán otro bono por tres meses como viene sucediendo o qué otra ayuda económica implementarán para superar los puntos de inflación que se dieron en los últimos meses. Gracias por quedarte a ver el video completo. Si la información te gustó, dale un me gusta y deja tu comentario. Nos encontramos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.